Como consecuencia de las fuertes lluvias, el municipio de Los Andes Sotomayor se encuentra en amenaza por movimientos de masa. La Secretaría de Salud del municipio realizó la segunda sala situacional con el objetivo de analizar el estado actual de la salud pública en el municipio. La policía del departamento de Nariño se encuentra desarrollando labores constantes para la reducción de homicidios en el su occidente del país. Continúan las jornadas de vacunación contra COVID-19. La adquisición de la vacuna disminuye las complicaciones respecto al virus. La producción de velas en el departamento de Nariño se encuentra en crisis. Los productores han manifestado escasez de materiales para la fabricación de las mismas. La alcaldía de Pasto continúa trabajando por la reactivación económica del municipio, llevando a cabo diferentes actividades y talleres en las comunas. Diferentes autoridades municipales realizan operativos de control nocturno para llevar control sobre establecimientos de comercio que incumplan con las diferentes normativas existentes.